Value Investing FM, episodio 15 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable. El Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana tenemos con nosotros a... nada más y nada menos que a Carlos, el purua, más conocido por todos como ICBER de Valor. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Aquí lo tenemos, al pionero de los podcasts en España de buena inversión. Porque incluso, o sea, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Yo la verdad es que llevo bastante poco y soy bastante nuevo y no me cuesta admitirlo, pero yo invirtiendo llevo apenas dos años. Solo que me lancé muy rápido a lo que es el podcast. Pues mira tú, pero es que desde que empezaste tú, pocos más estamos, ¿eh? O sea, estábamos aquí con Value Investing FM y poco más. Pero bueno, antes de empezar ya con la entrevista más seria, vamos a hacer una breve presentación de nuestro querido invitado. Bueno, decir que eres de San Sebastián, ¿verdad? De País Vasco, gran tierra que me encanta. Ingeniero industrial, una cosa como Alejandro Estebaraz y como mucha más gente, por alguna razón todos los ingenieros vienen al Value, gente lista debe ser. Les cuento es que has trabajado también en Alemania y Estados Unidos, ¿no? Bastante alrededor del mundo. O sea, cosas muy breves, ¿eh? Cosas breves, pero siempre viene bien trabajar por ahí fuera. Y hoy actualmente estás en Grupo CAF, ¿no? Correcto. Empresa famosa por los trenes y, por ejemplo, con el Metro de Madrid, ¿no? Y bueno, y por darle mucho dinero a Bestimble también, ¿eh? Sí, sí, cierto. Una inversión histórica de la época de Paramés allí. Muy mítica, sin duda. Y por último, te los he invitado a decir que es ingeniero de I más D por el día, pero es un friki valio por la noche que se dedica a grabar podcast sin control. Muchísimas gracias por venir a nuestro humilde podcast, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, pues empezamos con la entrevista un poco y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surgió Iceberg de valor? Yo, o sea, lo primero que tengo que decir es que a mí me gustaban mucho los podcast y los americanos me los tragaba a todos. O sea, yo empecé con Mark Maron, que hacía entrevistas uno a uno a cómicos y así. Y de hecho, este es un tío que empezó, o sea, le dejó su segunda mujer y se fue a su garaje y empezó a hacer entrevistas, a hacer podcast. Y al final, creo que hace un año o así, es el único podcast donde ha ido un presidente de los Estados Unidos, que es donde fue Obama una vez. Y fue eso. O sea, a mí me gustaba mucho el formato. Todo lo que es la radio, que bueno, que haya personas hablando, me gustaba mucho. Y los de economía también, en típicos planet money en Estados Unidos. Y en España no veía nada. Y eso no es que yo hubiera una oportunidad, sino que me daba bastante rabia. O sea, es un producto que yo demandaba y nadie me lo daba. O sea, yo me veía mucha afición por el value investing, inversión, etcétera. Pero no había nada que escuchar en el coche. Y claro, ahí te pones mil excusas, ¿no? Que, bueno, pues mi voz no es la mejor. O no sé lo suficiente de este tema. Y son típicas excusas. Pero llegó un punto que me dio tanta rabia que dije, pues oye, pues lo hago. Y si no lo escucha nadie, pues perfecto. Y oye, pues me pongo una especie de, no sé, listón a mí mismo que tengo que superar. Y aquí estamos, ¿no? Al principio no me escuchaba nadie. Y ahora, pues, ahora más gente. A ver, hay que decir que el podcast de Ciber de Valor, aunque tú digas, y aunque sea verdad, claro, que llevas dos años, tiene un nivelazo. Hay que decir. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no, Adrián? Por supuesto, a mí me encanta. Y recomendar sobre todo muchísimo el último podcast que yo creo que debe ser de los que más visitas seguramente tenga, que es una entrevista a los chicos de Valentum. Sí, la verdad es que es... A ver, de hecho, no sé si lo sabéis, pero Luis de Blas es bastante aficionado a los podcasts. Y, bueno, que nos está escuchando ahora. Un saludo. Un abrazo, Luis. ¡Guapo! Y, bueno, oye, no sé, o sea, la gente me dice que está bien. Yo es que soy extremadamente crítico conmigo mismo. Y igual no os lo creéis, pero yo, la mayoría de los episodios, los grabo, y digo, ¿de verdad voy a subir esto o qué hago con mi vida? O sea, realmente algunos están bien y digamos que con el 5% estoy orgulloso, con todos los demás, pues no tanto. ¿En serio? Sí, sí. Muy crítico me pareces entonces, ¿eh? Sí, sí, soy bastante crítico. Pero, bueno, oye, allá vamos y miro para otro lado y al final lo subo y, oye, a la gente le gusta. A ver, yo entiendo el ser crítico. De hecho, miramos nuestro primer podcast y decimos, bueno, hay problemas de sonido, bueno, problemas de todo. Y, bueno, y si miro mi blog hace más de 5 años cuando empecé a escribir ya, es para tirarse los pelos. Pero, bueno, eso también te ayuda a mejorar. O sea, lo que no se debe hacer es no dar ese primer paso. Sí, yo creo que, sí, todo lo que sea exponerte, o sea, te abre a que te den palos, ¿no? Eso lo primero. Pero es lo mismo lo que te hace mejorar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si viajamos en el tiempo dos años atrás y nos comentas cómo empezaste en esto de la inversión? ¿Cómo descubriste el Value Investing? Vale, yo os cuento toda la historia. O sea, yo tengo 25 años, para 26, y, a ver, yo invierto en fondos desde que tengo 16. Pero, claro, ¿en qué fondos, no? Mi padre, pues, claro, conocía al gestor de la cucha y, vamos, había unos fondos que eran una castaña, pero, oye, yo dije, pues yo meto ahí mi dinero de forma muy insensata, pero, oye, yo metía. Y, oye, tampoco, o sea, no perdí dinero, lo cual es algo a favor de estos fondos de bancos. Pero siempre hubo algo de, no sé, esa mejora continua, ¿no? Que ver crecer tu dinero que siempre me atrajo. Vale. Entonces, llega un punto en el que te intentas informar. Y el problema es que los medios tradicionales es que no me ayudaron para nada. Yo me acuerdo que veía en el confidencial a Carlos Doblado, ¿no? Y cada día, cada día tiene su sección de, oye, pues, hoy analizamos estos cinco gráficos. Y yo dije, va, me pongo y a ver qué consigo absorber. Y, oye, igual sacamos algo de aquí. Y yo tengo la suerte, creo, que nunca me creí el análisis técnico. O sea, nunca, o sea, se trazaban líneas y yo no entendía de dónde, no entendía por qué. A veces funciona, a veces no. Y no me lo creí. Y entonces, eso, pues, seguí sin invertir y sin hacer nada especial. Y llegó un punto en el que sí que veía muchos vídeos de Warren Buffett, etcétera. Pero siempre muy generales, ¿no? El Value Investing desde muy arriba. Pero fue empezar a ver casos de inversión. O sea, literalmente, o sea, pues, este balance. Oye, te explica un caso de inversión en una hora y entiendes. Entiendes por qué algo está barato y por qué puedes hacer dinero. Y fue todo empezar por ahí. Y, oye, pues, dices, esto no es tan difícil. Luego te das cuenta de que sí que es muy difícil. Y esto lo puedo hacer yo. Y así empieza todo. Menuda historia. Sí, sí. Yo creo que... Es lo bueno del Value Investing, que lo ves y dices, hostia, esto tiene sentido. Especialmente si primero descubriste el análisis técnico y dices, Fibonacci, no sé qué, no sé cuánto, las ondas de Elliot. Y no hay dónde cogerlo. Desde un punto de vista teórico. Pero Fibonacci, ¿cómo va a estar mal? Es un matemático del renacimiento. Eso tiene que estar bien. Sí, sí. Además, usa nombres guays en plan Fibonacci, ondas de Elliot, Bollinger y te hace quedar muy bien. Pero luego el problema es que te quedas de puta madre en la fiesta. Es eso. En la fiesta quedas muy bien. Luego el problema es eso, que no funciona. Pero bueno. Sí, además, o sea, me acuerdo que a mi universidad, que éramos ingenieros, pero un día fue el director de inversiones de Bank Intercred. Y yo, que estaba viendo vídeos de Carlos Doblado, pues le dije, oye, esto de las velas y resistencia y tal, oye, para invertir bien. Y el tío me dijo, bueno, a ver, siempre tiene que haber parte de fundamental, ¿vale? O sea, no puedes hacer todo con resistencia. Y yo dije, ah, vale. Entonces, ahí me quedó la imagen de, esto es una mezcla, ¿no? De rayas y de análisis fundamental. Y oye, porque claro, me lo decía, o sea, el director de inversiones de Bank Intercred. Y yo, pues vale, pues era verdad, ¿no? Sí, sí. Eso también lo comentó hace poco en Coruña uno del Banco Santander, que bueno, no fui yo, pero fue un amigo. Fue, bueno, Manuel Catoira, que también lo conoce aquí Adrián. Correcto. Y bueno, fue ahí y se tiró de los pelos, claro. Dijo, hostia, pero esto lo dicen en Santander. Pues sí, Santander, Bank Inter, también lo dicen. Y así, bueno, así tiene la rentabilidad que tienen en sus fondos. En fin, vamos a dejar de criticar al análisis técnico. Ya igual merece un programa solo para eso. Y vamos a seguir conociendo mejor a nuestro invitado, a Carlos. Adrián. Correcto. Vamos a hacerte una pregunta profunda. Ya es que en esta corta vida de inversor que llevas, que tampoco es mucho más amplia que la mía, pero bueno, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido hasta ahora? ¿Cómo inversor? A ver, yo lo que veo es que tú cuando ves a alguien, cuando te habla de una empresa, le gusta mucho, ¿no? Y te dice, oye, pues esto está muy barato y, joder, que es muy evidente. O sea, la gente es tonta, la gente es tonta y no está viendo que esto vale mucho más. Pero lo que yo veo es que es muy complicado. O sea, y muchas veces hacemos, pues, hombres de paja o, o mira, joder, pues esto, si está muy barato. Oye, esto es muy complicado. No sé, ves a David Aynhorn ahora perdiendo un montón de dinero. Oye, entonces, lo primero es intentar analizar bien las cosas y entender qué piensa el que no le convence. Y, bueno, entender que todo es falible y entender todo sin casarse con nada. Uf, muy bueno. Es que eso cuesta al principio porque la teoría del value es tan fácil, pero la práctica es tan difícil. Vaya, vaya, vaya. Pero sí, sí, muy buena elección, ¿eh? Sí, porque, claro, a ti te dicen, oye, pues tú tienes que comprar barato y, oye, pues encuentras algo a siete veces beneficios y dices, ya está, esto es, esto es de lo que me han hablado. Esto es muy value. Claro, esto es muy value. Y a lo loco, oye, pues esto, aquí voy a hacer dinero. Y luego te das cuenta que, oye, pues por algo será que, oye, igual se equivoca el mercado y de eso va, pero que no es evidente, que no es evidente. Y hablando así un poco de perbajo, de calidad, ¿cómo definirías tu estilo de inversión? ¿Qué buscas? ¿Precio? ¿Buscas calidad? ¿Buscas un poco de todo? ¿Buscas? ¿Vas a cualquier sitio donde haya valor? ¿Cómo te definirías? A ver, yo no sé definirme. O sea, yo diría que voy a cualquier sitio donde haya valor. Pero siempre hay un tipo de situaciones que a mí me gustan más que otras, ¿no? Está el típico consolidador de mercado X, que, oye, esa es la típica situación donde tú puedes hacer arbitraje público-privado, no, la empresa compra por cuatro y su cotización está en ocho veces EBITDA y entonces a nada que vaya adquiriendo, pues va creando valor. Y además, oye, pues si eso genera una especie de plataforma común que a esa empresa pequeña que adquiere, pues le da más valor, pues oye, muy bien. O sea, esa es una situación que sí suelo buscar. Luego, busco todo lo que es problema temporal que, oye, la gente se tira de los pelos, todo el mundo se deprime, pero realmente es temporal, ¿no? Es como otra situación bastante típica. Y luego, todo lo que es un nicho, o sea, una empresa que, oye, no es muy grande, pero, oye, este nicho es suyo. O un nicho muy grande, como puede ser Facebook y todo lo que es redes sociales y, oye, que no hay competencia, o sea, que no hay otra red social. O sea, oye, esa también me parece bastante clara y luego todo lo que son vientos de cola va un poco a futuro, ¿no? Pues, no sé, si yo pienso que la gente de India y de China, pues se va a ir de vacaciones, mucha gente que antes no se iba, pues oye, pues eso va a generar oportunidades en ese sector. Entonces, como digo, ¿no? O sea, yo no me gusta clasificarme, pero sí que intento buscar situaciones que entiendo y razonables. Fantástico. Que conste. Los chinos y indios saben lo que de verdad necesitan. ¡Cobre! ¡Exactamente! ¡Necesitan más cobre! Y el horario para más centrales nucleares. Claro. Y también plata para los paneles solares. ¡Hace falta más de todo! Claro que sí. Y ahora, después de este más pasado, hacemos regreso al futuro y hay que preguntar, ¿cuáles son tus, bueno, fondos o inversores de referencia? ¿A quién más te fijas? A ver, yo creo... ¿A lo pasado, eh? También. Sí, a ver, yo creo que en España hay mucha gente que es muy referencia, ¿no? O sea, Álvaro Guzmán, Baramés y toda esta gente. Yo creo que es conveniente al menos seguirles y ver qué hacen, aunque tampoco, no sé, copiarles directamente, ¿no? Porque me parece una cosa bastante peligrosa el tomar... Oye, pues, si alguien ha invertido aquí, pues, algo habrá. Bueno, algo habrá o no, ¿no? Entonces, en España, pues, los típicos, ¿no? O sea, los independientes, desde True Value, Valentum, Ad Valor, pues, me parecen... O sea, hay gente que hay que seguir. Y luego en Estados Unidos, me gusta todo lo que es hedge fund pequeño, estilo Greenheim Road, Den Capital, que invierte mucho en SPACs... Y, en general, busco eso, ¿no? O sea, también soy bastante fan de Einhorn, por muy mal que le baña. Pero eso, ¿no? No sé, hedge funds que buscan empresas para tener 3, 4 años y generar valor. Sí. Coincido bastante contigo. También en lo de Einhorn. A mí es un inversor que me encanta, la verdad. Sí. A ver, el tío es un poco especial y tal. O sea, le ves hablar y no es el típico que te cruzas de fiesta, ¿no? Pero que igual es lo que se necesita para esto, ¿no? Que, por cierto, es un crack del póker. Justo iba a decir yo eso, que el tema del póker, que es uno de los mejores de Estados Unidos, creo, ¿no? O algo así, lo había escuchado, o sea, que... No sé, yo algo vi, algo vi, y con Chanos también alguna partida hicieron. Pues comento que hace, creo que fue hace 3 o 4 años, pero bueno, el tiempo, igual me estoy confundiendo de tiempo. Pero hubo el mayor campeonato de póker, de precio de entrada de la historia, y quedó de segundo. Ganó, creo que es Fandiani, que es, bueno, un jugador de póker famoso, profesional de póker. Pero Einhorn de segundo contra profesionales. Y siempre está, siempre va a las World Series, se le da bastante bien. Está considerado muy bueno. Y yo creo que realmente, incluso hay cierto parecido, puede haber un poco en el póker de Inversidad, realmente. Realmente siempre, por muy bueno que sea, siempre va a haber algo de azar, realmente. Y yo creo que puede haber algo de civil. Y yo creo que por eso es bueno en ambas cosas. Sí, ¿no? O sea, es lo que se suele decir, que no es tanto ajedrez lo de la inversión, sino que es póker, ¿no? Porque hay una parte de suerte que, oye, que por muy bien que lo hagas, puede salir mal. Totalmente de acuerdo. También el tamaño de las apuestas, no es lo mismo si tienes dos ases que si tienes as-j. Pues bueno, as-j puedes ir, pero con dos ases ya vas más a saco. Pues lo mismo también a la hora de invertir. En fin, vamos a continuar, que no sé qué nos pasa a Adrián y a mí, que siempre nos desviamos. Así que, disculpa, Carlos, seguimos contigo. Bueno, ¿puedes comentarnos cuáles son tus principales posiciones en la actualidad de tu cartera? Vale, yo, a ver, lo primero que digo es que hay que intentar evitar seguir a gestores y copiar directamente, pero, digamos, mis posiciones principales sí que son bastante conocidas. A ver, creo que tengo como el 40% entre Facebook Flow y MTI. O sea, yo soy de los que compro Flow 3. No me suenan de nada. No tengo ninguna cartera por ahí. Sí, de verdad. A ver, de esas poco hay que decir, ¿no? Y se ha hablado mucho. Pero bueno, luego, aquí no son tan conocidas el grupo Priceline con Booking. Uf, Priceline. Que le han cambiado el nombre, ¿no? Ahora creo que es grupo Booking o algo así. Sí, y de hecho lo han hecho para un poco promocionar el nombre Booking. O sea, hombre, la historia de Booking es bastante curiosa que Priceline la compró por poco, poquísimo. Y vamos, ha sido brutal. Y todo porque Europa es un mercado muy fragmentado, donde el ganador se lleva todo, entonces tienes una plataforma que, bueno, junta todo, ¿no? Pero, curiosamente, en Estados Unidos la gente no conoce Booking. La gente compra en Expedia y Priceline realmente la web no la usa. Y ahora han cambiado el nombre a Booking para intentar, oye, el mercado americano es peor que el europeo, porque hay grandes cadenas, pero, oye, que también se use Booking allí y que mejor. Entonces, Booking también es, no sé, como un 10% por ahí. Y luego, Leanback, que también hice un episodio. Una pequeña empresa, SPAC, que, oye, si todo va bien con el ciclo de CAPEX y tal, pues, que va a ir muy bien. Y vamos, o sea, con eso he dicho como el 50% de la cartera. Vamos, tú eres de concentrar, ¿no? Sí, a ver. O sea, mía. A ver, sí, o sea, admito que siempre hay... Pero no. A ver, si tuviera más tiempo, igual concentraría menos, ¿eh? Es que no es fácil entender algo, ¿vale? Al final ves un montón de ideas y realmente entender una empresa que hace... Entonces, si veo algo y veo una ocasión, pues, oye, pues meto ahí dinero y... Y como soy bastante joven todavía, pues, tengo un margen de error. O sea que, oye. Y por curiosidad, Carlos, más que nada por cómo definiste lo que buscabas. Consolidación, nicho, vientos de cola... ¿Tienes Constellation Software en cartera? No, no, no la tengo, no la tengo. Y mira que es... Sí, soy un hereje de esto, pero... Habla muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Es una impresión. Es una impresión. Yo la compro cuando suba el uranio y empiezo a rotar la posición. Eso es, eso es. Eso es. Y, bueno, bueno, ya has comentado un poco por encima, pero... ¿Podrías comentar la tesis de inversión de alguna de las posiciones? De las más importantes. Alguna, así un poco más en profundidad. Vale, o sea, a ver, ¿qué decir? MT y Flow y Facebook, pues, bueno, yo creo que las conoce todo Dios. Por el que no lo sepa, Facebook, bueno, pues es Facebook, ¿no? Yo creo que no. La falta. Flow Traders es una idea de Valentum, una idea brutal. Y MTI, pues, es un grupo de True Value. Sí. Para el que esté interesado en buscarlas. Y, bueno, son muy, muy famosas realmente estas ideas. Limbas, ya hablaste en tu podcast, o sea, que remitimos a Iceberg de Valor a quien quiera conocer un poco la idea, ¿no? Sí, bueno, también puedo expandirla, ¿eh? Siempre hay cosas. A mí me está interesando esto de Booking, porque yo no sabía que era tan distinto el mercado. A ver, es que es un mercado complicado porque, a ver, lo que ha pasado es, Google cada vez intenta más meterse en el mundo metasearch, que, oye, Google hace búsquedas, ¿no? Entonces, es natural que intente expandirse ahí. Y, claro, entonces, todo el mundo trivago, tripadvisor, se ve amenazado. Porque dice, oye, Google se va a llevar esto, lo vemos mal. Y, entonces, han intentado convertirse en OTAs, ¿no? Que son las agencias donde el hostal no sé quién se inscribe. Claro, pero eso es el espacio de las OTAs clásicas, Priceline y Expedia. Y, claro, hasta ahora los metasearchs necesitan los ingresos que obtienen de los OTAs, pero, claro, les hacen competencia por detrás. Entonces, se está produciendo ahí, o sea, por ejemplo, si tú ves las cuentas de Trivago, tiene unos ingresos de mil millones en cada trimestre, pero es que en publicidad se gasta mil millones. Sí, sí. Entonces, yo estoy viendo ahí que está haciendo una carrera hacia la nada porque es muy difícil conseguir gente. Y, bueno, yo creo que ahí el más grande va a ganar, que es Booking. Además, Booking tiene el mercado europeo, que es, joder, pues, aquí hay un montón de hoteles independientes, hostales, es un mercado difícil. O sea, en Estados Unidos sí que hay cadenas grandes y hacen mucha fuerza contra estas empresas, pero en Europa es muy complicado. Y, claro, tienes a toda la clase media china e india que, oye, o sea, es que lo primero que haces cuando sales de la pobreza, ¿no? O sea, es buscar algún signo o un modo de señalizarte de que te va bien. Y ese modo muchas veces es viajar o comprarte un coche o... Discrepo. Es comprarse un coche e incrementar el consumo de petróleo. También, ¿eh? También. Entonces, se junta eso con que los millennials, pues, valoramos muchos más las experiencias, los objetos. Y, oye, o sea, es que el turismo no va a parar. O sea, todo lo que es Instagram de, oye, pues, saco una foto, mira, he ido aquí. Y eso, o sea, va a seguir, creo yo. Y se va a reproducir en países donde no ocurría, que es estos países. Y, además, los hoteles no se deprecian con el tiempo, sino que, o sea, tú puedes cargar cada vez tarifas más altas. Entonces, ahora ha habido bastante pelea con todos estos metaserts, pero, bueno, yo creo que Booking va a ganar ahí. Y luego está la amenaza de Airbnb, ¿no? Que todos los Alternative Accommodations, pero... No lo sé, yo no creo que desbanque a los hoteles. Y, bueno, además, ahora dicen que Airbnb, bueno, se va a meter con hoteles, pero es algo bastante difícil que pase. El tema de Airbnb, yo creo que ya estamos entrando, además, en otros temas, porque yo creo que el lobby hotelero ha hecho una presión brutal para tratar de frenar lo máximo posible. Y eso se ve, o sea, normativas y regulaciones que le han sacado casi solo para Airbnb, y se ve que hay gente presionando detrás porque... Claro, es que ese es el otro asunto, que, o sea, todo lo que ocurra en regulación va a ser a tu favor. O sea, Airbnb, regulación más favorable a esta, o sea, no va a tener. O sea, todo va a ser a regularlo más. Bueno, aunque eso pueda ser bueno o malo, pues, oye, yo tengo que mirar por mis ingresos y, oye, encima, Booking también ofrece que tú puedas poner tu apartamento, pero siempre de forma legal. Y, bueno, oye, la regulación también es un viento de cola añadido a esto. Y eso, y además, joder, es estos negocios de plataformas que me parecen súper, súper buenos, ¿no? Una vez que tienes esta plataforma, oye, eso va solo, cada vez más gente, cada vez eres mejor, pues, una maravilla. Sí, sí. Yo te digo una cosa, porque ya sabes que esta idea se puso un poco de moda, que fue TripAdvisor. Yo la tuve, de hecho, fue una de mis posiciones, una de mis pocas posiciones no materias primas. Y, la verdad, la tesis de TripAdvisor es muy tentadora. ¿Qué opinas de ellos? Yo fui inversor de TripAdvisor, ¿eh? Pero, a ver, esto me suele pasar bastante también, es que es, o compro o no compro algo y voy dándole vueltas, ¿no? Y, oye, pues, esto hago bien o no, o le doy bastantes vueltas y me dejó de convencer. A ver, primero, lo que están intentando hacer en hoteles es que es muy complicado. O sea, gastaban un montón en publicidad, o sea, vas contra la gente que te da dinero, que es 10 veces más grande que tú. Claro, entonces, claro, tú ves la cotización de TripAdvisor, ves 5.000 millones, ves Booking y dices, ostras, esto va a multiplicar por 20. Pero, claro, no es tan fácil, no es tan fácil. A ver, TripAdvisor a mí me gusta mucho todo lo que no es hotel, todo lo que es... Claro, que no es hotel es brutal, o sea, en los últimos trimestres viene creciendo al 10% o más, o sea... Y tampoco te importa que no te dé beneficios ahora, ¿no? O sea, eso está creciendo y, oye, pues, que pierda dinero, pero luego, si eso se consolidara, pues, oye, tendría beneficios de 50% de vida o lo que fuera. O sea, eso me lo creo, o sea, pero bueno, oye, falta, ¿no? Todavía, además, que lo que está intentando TripAdvisor, el convertirse en Amazon de los viajes, está bien, pero lo quieren hacer todos, ¿eh? O sea, Booking lo quiere hacer, Expedia lo quiere hacer, que Google lo quiere hacer. Yo, TripAdvisor, el mayor rival es Google, quizás. Sí, sí. Y que tú, en todos los móviles, yo voy a Madrid, y me dice, oye, cosas que hacer en Madrid. Oye, pues me lo dice Google Now, y contra eso es difícil. Y luego, una cosa, o sea, yo, TripAdvisor, me gustaba mucho que la aplicación se había bajado mucho. Pero luego me di cuenta que, en algunos móviles chinos, en Huawei y así, te viene la aplicación de TripAdvisor instalada de por sí. Entonces, hay bastantes descargas que son falsas. Estilo, bueno, a ver, que es una parte que tampoco es la más relevante, ¿no? Pero hubo una serie de indicadores que me hizo desencantarme de la idea. Antes que Guzmán, ¿eh? Que quede... No estaba. Sí. A mí, lo que me gusta de TripAdvisor es, aunque parezca mentir, en una empresa tecnológica, su marca. Yo no soy accionista, la miré. Al final, por el riesgo de Google, sobre todo, la dejé de lado. Fue posiblemente un error por omisión. Pero lo bueno que tiene es que, vale, sí, Google se la puede cargar u otras se la pueden cargar, pero la marca sigue siendo muy potente. Es casi... Forma parte del vocabulario de las personas. Tú vas por Londres, vas por Moscú, vas por Madrid y en los restaurantes aparece la pegatina de TripAdvisor. Y eso, solo eso, la marca, creo que vale más que... o puede valer más de la cotización. Aún así, por precaución, por miedo de que pueda llegar un rival y acabar con ella, pues decidí no invertir. Pero, además de eso, yo creo que eso también puede tener valor. Sí, sin duda. Y además que detrás tienes a gente como John Malone... Oye, eso lo iba a decir yo. Sí, cierto. ¿Sabéis que detrás de Expedia y de TripAdvisor está ese hombre, el rey de las telecos? Y varios de sus manos derechos, o sea... Sí, sí, sí. Tanto de Expedia como de TripAdvisor, de hecho. Y que seguro que lo hacen bien, ¿eh? Vamos. Sí, sí. Pero, bueno, nos hemos extendido bastante con la idea. Como mola, así es como mola. Pero va a haber que ir terminando ya con unas pocas preguntas más. Sí, vamos a continuar con una pregunta un poco rara, pero que nos gusta hacer. Que es... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este último año? Es una pregunta, como ves, bastante abierta. Ya, eh... Siéntate libre, o sea, suelta con tu burrada. A ver, va a pasar bien. A ver, sin duda alguna para mí el... O sea, vosotros tenéis que tener en cuenta que yo los primeros seis episodios que hice no los he escuchado a nadie. Y cuando digo nadie es dos visualizaciones, ¿vale? Entonces, ese fenómeno de... Oye, que la gente te está escuchando y de repente, no sé, tener... O sea, me acuerdo que cuando fui a Valente y tal, Luis me dice, oye, pues me he escuchado tus capítulos y me gustan, ¿eh? Y yo, ostras... O sea, no sé, todavía no llego a comprender cómo funciona esto, ¿no? Pero bueno, o sea, yo siempre digo que Internet me ha salvado la vida a mí. O sea, YouTube en concreto. O sea, para aprender y también luego para, oye, producir cosas y distribuirlas. O sea, a ver, es que tu podcast, insistimos una vez más, para los oyentes de Value Investing FM, 100% recomendable. O sea, está muy, muy bien. Lo que no tiene sentido es que al principio, bueno, no lo escuchara gente. Bueno, también todo tiene un proceso de ir dándose a conocer. Pero es que lo merece completamente. Entonces, ponencia y acumulativo. Pasas de no haber nadie a que son 10 y de repente son 100 y esos 100 empiezan a haber los anteriores. O sea, esto es acumulativo, yo creo. Sí, y que además no me promocionaba. Y de hecho, pocas veces me suelo promocionar. Es que, porque la gente que me produce una especie de mix de sensaciones, de qué bien que me están escuchando, pero, oye, qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, oye, es curioso. No pasa nada, Carlos, te promocionamos nosotros. Vale. Así que no te preocupes. El marketing es cosa nuestra. Y bueno, cuéntanos, ¿qué has aprendido este último año? Oye, sí, lo que te llamará la atención, que has descubierto, que has indagado. A ver, yo en general suelen ser reflexiones de inversión. O sea, yo me he dado cuenta que, oye, nos influenciamos mucho. Y la capacidad de, oye, o sea, alguien dice una empresa en un grupo de WhatsApp o en Twitter y te influencia sobre la manera, aunque tú no te enteres, ¿no? Hay, no sé si era Kahneman y estos que decían, oye, te enseñamos una ruleta, sale un número, y luego dime los, no sé, los diputados de... Era el experimento exactamente, si queréis lo cuento, que yo me lo sé perfecto, que era... Los dos últimos números del DNI, ¿no? No, era con los países en África, o algo así. No, pero el número que había que poner al principio. Claro, o sea, lo que era es que era una ruleta que estaba trucada para salir solo en 25 o 65. Pero la gente eso no lo sabía. Y le tiraba aleatoriamente, y claro, a unos le salía uno y a otros otro. 50-50. Y luego se les preguntaba, ¿cuántos países de la ONU son africanos? En porcentaje. Y dependiendo del número que saliera, tiraba más para abajo o más para arriba. Bueno, el sesgo, y ahí descubrieron el sesgo de anclaje. Eso es. Y, hijo, esto pasa, o sea, todo el rato, o sea, nosotros creemos que tenemos una serie de ideas muy sólidas y tal, pero, uff, realmente, toda persona que sigas, toda... Si alguien te dice un comentario de una empresa tuya, de influencia, y... Cada vez me doy más cuenta de eso e intento alejarme de, no sé, de empresas que todo el mundo compra o, no sé. Para mí, o sea, pensar de forma independiente, que lo dice mucho Esteban, cada vez es más importante. Estoy totalmente de acuerdo. Y cada vez más complicado, también. Sí, eso es, sí. Bueno, Carlos, y para terminar, la última pregunta. ¿Qué estás intentando aprender en estos momentos? A ver, yo... A ver, yo lo que veo es que, con gente como Adrián, que se mira uranios y minas, que la gente... ¡No me manda! Sí. Que yo, mi círculo de competencia es bastante pequeño. O sea, ves a gente hablando de bancos y de aseguradoras y... Y, ¡buah! A mí me da una pereza increíble. Entonces, lo que sí intento es, poco a poco, adentrarme en cosas que no sé. Que son muchas. ¿Como cuáles? Bueno, materias primas, estoy estudiándolo, ¿vale? Estoy enviando... ¿Qué me dices? No, bueno. Ya has hecho feliz, Adrián. Ya está, ya me voy a dormir luego con una sonrisa. El problema es que al final tienes tanta información de boca de otros, como puede ser tú, Adrián, que... Oye, me das un montón de información y yo digo, vale, pero quiero encontrarlo por mí mismo, ¿no? Porque si no dependo de lo que dice Álvaro Guzmán, lo que dice Adrián... A ver, vamos a ir al origen, vamos a ver qué hay aquí. Y entonces, poco a poco, intento hacer eso. ¡Oh, qué bonito! ¿Y qué estás mirando exactamente? Porque materias primas son muy simples. Eh... A ver, sí que me estoy mirando petróleo. Pero bueno, el sector y, bueno, los segmentos que hay y dónde se puede hacer dinero. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Es como hay que hacer, ir poco a poco, ir creando el círculo de competencia. Uno no nace con el círculo de competencia grande, pero se va aprendiendo. Correcto, sí. Y la verdad, si puedo elegir, prefiero algo simple. Y si lo puedo tener cerca, mejor. Aunque no es fácil, ¿no? O sea, esto de invertir cerca ahí es algo complicado. Pero bueno, oye, lo que te permite es ver si algo va mal. Pues oye, si BMW saca unos coches que son malísimos, pues oye, pues lo ves cerca ahí. Y luego si hay una, pues Facebook, ¿no? En el caso de la crisis. Oye, yo llego, o sea, tú ves campañas de los medios que te decían, ¿esto se va a hundir? O sea, la gente se va. Y ahora la gente, ahora se cuenta la película de que, no, no, evidentemente que la gente no se iba a quitar. O sea, no, no, ese día la gente se echó al cuello de Facebook. Y entonces el poder entrar en Instagram y ver, oye, la gente está poniendo historias aquí, está poniendo fotos, esto no se va a caer. Eso te da una seguridad que yo aprecio mucho también. Entonces, es el problema de adentrarte en sectores que están muy lejos o muy difíciles, bueno. No, hombre, ¿qué hay más fácil que la minería? Es coger un excavador y sacar tierra, o sea. Y además siendo ingeniero, no estás, bueno, de ingeniería a Limbach, ¿no? Sí, sí, esa sería, pero realmente, claro. Y a veces pasa que, por ejemplo, una empresa de defensa, que es Northrop Grumman, ¿no? Y encima que ha multiplicado por 6, 7 que hace cazas. Y claro, yo soy cliente. Todos los cazas. Porque los clientes suelen tener varias divisiones, ¿sabes? Eres cliente. ¿Tienes un caza? No, no tengo un caza, pero... Hostia. No, pero... A ver, o sea, ciertos sensores que hacen ellos, pues oye, yo los pruebo, yo hablo con gente... Vamos, que pruebas cazas. No, no, cazas no. Pero, y programas como The Assault, ¿no? O sea, The Assault, o sea, es brutal. O sea, tú imagínate todos los planos de CAF desde hace 20 años en un programa de 3D y que coges el precio que te ponen. O sea, no hay margen. O sea, cada licencia cuesta... Esta, que lo he mirado, o sea, es unos 15.000 euros por ordenador y persona y luego más cuotas de revisiones y tal. Entonces, en mi filial hay 3-4 licencias y los ordenadores están, vamos, o sea, lo dejo yo y viene el otro. Y no hay margen de cambiarlo porque, o sea, todos los planos de todas las piezas están en ese programa y no es un archivo genérico, que no, no. Es el archivo del Katia y el Abacus es el Abacus y oye, no hay otro. Y claro, luego te viene The Assault y coges el precio que te pone. Porque ya no es el precio de vamos a cambiar todo, sino que es la gente ya está educada en ese programa. Sí, esto suele pasar mucho con los programas. Por ejemplo, con el AutoCAD o el Office de Microsoft, o sea, sí. Suelen generar unos costes de sustitución muy grandes, este tipo de cosas. Sí, el AutoCAD clave con arquitectos y todo lo que es The Assault, Katia, y encima lo peor, bueno, lo mejor para la empresa es que se meten en educación. Entonces, los ingenieros ya salen educados en ese programa, las empresas también tienen esos programas, entonces es que no, no hay margen. Esta era una posición que le tenía mucho amor, si no me equivoco, para Mesh, ¿no? Sí, y de hecho, Beltrán de la Alastra la ha presentado en el Iberian Value, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que, a ver, tienes, es que es todo el sector y, a ver, el precio es el problema, ¿no? O sea, no está barata y, pero bueno, una empresa buenísima. Usted lo sabe, es que por eso mi estilo de inversión es muy más distinto, yo soy más de ir a los sectores más de mierda olvidados que nadie mire, o sea, que tú dices, estoy mirando esto y la gente te mire raro. Pero que ahí es donde están las oportunidades. Si yo miro tecnológicas, pues el mundo va a decir, ah, es que eso es lo bonito, es que todo el mundo sabe que es lo más rentable y todo el mundo lo sabe, o sea, no es sorpresa. Y como Guzmán decía una vez, es que si un analista entra y compra una mina de uraní, pues, y falla, lo echa. O sea, si compra, yo qué sé, Facebook y falla, pues le va a decir, bueno, como antes era IBM, antes era IBM, hoy son las fans. Bueno, ya Facebook no es tan querido, no sé, creo que fue en Alken, creo que fue en Alken, que obligaron ahí a todos sus fondos a no comprar Facebook en tres meses. No, sí, ahora es cuando te da gusto mirarla, que todo el mundo odia, a mí es como me gusta. O sea, sí, sí, o sea, entiendo el argumento, pero Google ha hecho un 25% anualizado, no sé, seis años también. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que lo va a hacer. Bueno, pero si sabe que lo hace y lo hace, a ver, yo soy accionista de Google de hace diez años, y como dice Carlos, la rentabilidad es la que es, y todo el mundo conocía Google hace diez años. Así que, no hay que ser tan estricto, puede haber valor en Google, en Facebook y en Uranio. Una cosa no excluye la otra, la cosa es que, bueno, sea una inversión que en el futuro valga más, ya sea porque sea mucho mejor o sea mala y entre en precio. Ambos, ambos enfoques son válidos. Yo os digo que las fans salieron en la portada de Economist. Lo cual, buf, las últimas veces que ha pasado eso... Eso mete miedo, sí. Eso mete mucho miedo, porque pasó con el dólar cuando estaba cerca de la paridad y cuando el petróleo estaba a 30, o sea... Sí, sí, creo que fue la última portada o hace dos, tres semanas, creo, si no me equivoco. Bueno, pues hay que ser contrarian. Si sale ahí, que es señal bajista, comprar igualmente, aunque salga de Economist. Sí, sí, contrarian de los contrarian, ¿no? Y ahí es el contrarian que lleva la contraria al contrarian. Bueno, nos hemos liado de una manera esta vez, o sea, como pocas veces nos ha pasado. Bueno, esto es lo bonito, ¿no? Eso con gola. Sí, sí, da gusto. Bueno, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y ceder de valor. Se me ha hecho corto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero... Y llevamos un buen rato. Uf. Esperamos volver a tenerte en el futuro. Claro que sí, tío. O sea, que sí. Vamos a hacer segundo capítulo, no sé cuándo, pero lo hacemos. No lo dudes. Así que, bueno. Toca ir despidiéndose, ¿no, Paco? Toca despedirse, agradecer una vez más a Carlos su amabilidad y, bueno, ha sido un honor y nos lo hemos pasado en grande. Y, bueno, nada más. Solo despedirnos. Esperamos que te haya gustado el programa tanto como a Adrián y a mí. Queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tú me gusta en iVoox, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Y, por cierto, incluyo también suscribirte al podcast de Carlos y Cever de Valor, por supuesto. Gracias, Paco. Y, por último, recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Value Investing Store. Desde aquí, Paco y yo y Carlos en esta ocasión. Nos despedimos. Que el valor te acompañe. Gracias. 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 Gracias.